¡Suscríbete al canal! 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 Me fueron útiles en combate Pero no tanto Con la hora de nadar O desgraciado Perfecto Perfecto Espero que un día Fabriquen pistolas Con capacidad para cuatro balas Y no lo contrario Un amigo en Inglaterral Que te gustaría conocer James Smith Está trabajando en algo extraordinario Magnifico Otro Venga Está guapo, ¿eh? Cómo cargar las balas Mira, mira Mira, a ver a qué clase Madre mía Un reto Yo soy hombre Un reto Malo Recuerda Debes acertar a cada blanco Dentro del tiempo Tú, tú Vamos, vamos, vamos Tú, tío Esto es imposible, ¿eh, tú? Un buen día Madre mía Venga, a ver qué dice El tonto de este Tiene pinta de ser un... Vamos Me voy a dar una hoja Me voy a dar una hoja Supongo que a estos tíos Luego, pues, descubrían que no somos Quien decimos ser Dos hojas Es la costumbre Y, bueno, contendremos problemas Seguro Vamos Duncan, ¿tendrías a bien ofrecernos una pequeña demostración de tu... técnica? Bueno, yo... Por favor, nos sometimos a un entrenamiento mientras esperábamos tu llegada Sería una pena que partieras antes de verte en acción Sí, por supuesto Si hay tiempo, os demostraré con mucho gusto lo que... lo que sé Aquí estamos La situación se adecua a tus habilidades Adelante Es de una gran simpleza Una hoja entre la multitud Nada ostentoso Rápido y limpio Me acerco ¡Eh! Está guapo, ¿no? Muéstranos otra técnica Usar una bala de heno como escondite es muy ingenioso, ¿no crees? Ah, vale Desde el fano de ahí Sí, ahora ¡Pumba! Acabo ¡Uy! ¡Qué chulo, ¿no? ¡Qué chulo! Entonces es simple para confiarte con ellos A todos por culo Vale, hay que quitar Sí, hombre ¿Por qué no? Mantén Mientras avanzas para trepar ¡Jup! ¡Hostia, qué guapo! ¡A que sí! Si es que soy... Soy... ¡A que sí! Vaya Mira al hijo de puta Cazando piratas Esto A ver, a ver, a ver ¿Qué hacemos? ¡Vaya a regresar a Inglaterra Pobres como ratas Pero libres Impresionante, de verdad Imagino que Nassau será tu siguiente objetivo Venga, hombre Quiero matar a alguien ya ¡Quiero matar a alguien ya! Estoy deseándolo Imagino que esto sea como un prólogo Luego entrará la acción La pura acción Gran maestro Torres El señor Duncan Walpole Ha llegado Sí Bueno Te esperábamos hace una semana Lo siento, gobernador Mi navío fue atacado por piratas Y naufragamos No llegué hasta ayer Una lástima Disculpa la pregunta Pero lograste ocultar a los piratas Los artículos que me prometiste Sí, señor Así es Increíble Los asesinos tienen más recursos De lo que creían Pero Eso no basta para disuadernos Es un placer conocerte al fin Duncan Te esperábamos Caballeros Tenemos mucho de que hablar Vaya El viejo, eh Desayunando ahí Con las vistas de La Habana Así también desayuno yo Aunque se quite todo lo demás Desayunando en tu camita ahí Tumpado Bien, nos reunimos Y qué compañía tan continental Inglaterra, Francia, España Todos imperios tristes y corruptos Ahora sois Hostia, es que armadura, ¿no? Los secretos y auténticos legisladores del mundo Por favor, tended vuestras manos Tomad nota de nuestro objetivo Guiar a las almas perdidas Hasta el camino de la calma Guiar los deseos perdidos Y calmar los apasionados Guiar las mentes perdidas A ideas seguras y sobrias Que la luz del padre del entendimiento Nos permita comenzar Vale Hace décadas el consejo me encomendó La misión de hallar un lugar olvidado Que nuestros precursores llamaron observatorio Aquí, en las Indias Occidentales Mirad esto Mirad estas imágenes y memorizarlas Narran una historia tan antigua como importante Llevo dos décadas decidido a dar con ese observatorio Dicen que... Toma, chaval Oculta una herramienta de gran poder y utilidad Allí hay una especie de esfera armilar Un dispositivo que nos concederá El poder de localizar y vigilar A cualquier hombre o mujer de la tierra Que esté donde esté Imaginad lo que supondría Disponer un poder semejante Con ese dispositivo No habría secretos Ni mentiras Ni engaños Solo justicia Pura justicia Eso es lo que oculta el observatorio Debemos conseguirlo para nosotros ¿Sabemos dónde se encuentra? Pronto lo sabremos No, verdad Roberts Aunque antes lo llamaban sabio Hace 50 años que nadie ha visto a un sabio auténtico ¿Estás seguro de que este lo es? Estamos seguros Los asesinos vendrán a poner Y a por ti, cabezón Sin ninguna duda Pero Gracias a Duncan Y a la información que nos ha traído Los asesinos no nos molestarán mucho más Todo se aclarará mañana, caballeros Cuando conozcáis al sabio Hasta entonces Brindemos Juntos encontraremos ese observatorio Con su poder Caerán los reyes Temblará el clero Y conquistaremos mentes y corazones Pues aquí estamos Continuamos, hombre Continuamos Me gusta la armadura de ese tío que había ahí El que nos ha dado Las cosas El que nos ha dado el joyero al tío Al abuelo Perfecto Bien, pues ya nos hemos introducido En esta familia, digamos Bueno, te vas a callar o te hincho aquí o atrás Vale, pues vamos a hacer Algunas cosillas Vamos a empezar a A trepe y saquea Al mensajero Vamos a conseguir manuscritos y esas cosas que Que nos faltan mucho Vale, tenemos aquí las hojas ocultas Vale, a ver Podemos subir por aquí Sí, perfecto Vale Hostia, chaval Me cago en tu jeta, chaval Buah, qué guapo Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, eh Cuidado Hostia, qué guapo, chaval Dios, lo mata Mata Eh, eh, ¿eso? Uuuuuh Es que no ha pasado nada Muchas gracias, mujer, hombre A ver, mujer, hombre No puede ser las dos, ¿no? Olvidarlo Vale, aquí pasa algo ¿Qué es esto, tío? A ver, vamos a entrar Oh, va para dentro ¡Va para dentro! Esto me suena a mí algo A ver Comprar Uh, espadas Pistolas A ver, espada A ver Esta la que tenemos, ¿no? Espada ancha Coste 5.000 No tenemos Ala, ala Cuántas pegas Bueno, pues nada Pues no vamos otra vez Sí, sí, claro Ya, si no sé Si sé que no te vas a mover ¿Sabes? Vale Venga, vamos a seguir Eh, hay algo ¿Eso, tío? Ahora vamos a A cogerlo Vamos a subir por aquí mismo Tú, tío Sube Patoso, tío Arriba Arriba Sube, sube Vale Perfecto Perfecto Maravilloso Esplendido Vale Oh Perfecto Aún aprendí Cómo Cómo bajarme de ahí, tío Vale Abajo Perfecto Vale ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas podemos Ver por aquí? Vale Hay un cofre Vamos a poner el cofrecillo ¿Qué escalera? Yo por aquí No subas No subas No subas Vayas y te Y te de un Un jamacuco ahí subiendo ¿Sabes? Me tiren la pata Madre mía Me afecta el juego Me afecta el juego O sea Luego voy por la calle Y me dan ganas de Destrozar a la gente ¿Esto qué es? ¿Tú tío? ¿Qué te he hecho nada? ¿Tú? ¿Y qué vas? Hijo Por culo, hombre ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que hay? ¿Qué le pasa a ese? Vamos a bajar A ver ¡Mi barril! ¡Oh! Muy bien ¿Esto sí es para algo? Tú tío Déjame en paz Me cago con la leche Vale Por suerte Fliparras ¡Ah! Voy a esa por otra ¿Y tú espabilado? Dios, chaval Vale, vale, vale Cuidado 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 ¡Uy! ¿Cómo lo agarras, eh? ¡Qué grande! ¡Eh! Vale, vale, vale Cago, cago Vale, ojo Ojo Que nos matan Vale, vale Vale, vale Muerte, muerte ¡Ugh! Chaval ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Uuuh! ¿Te sientes? O sea ¡Uf! ¿Os imagináis ser esto en la realidad? Es que Debería ser flipante ¡Ah, mira! Otro fragmento Tú ves, está muy lejos ¿No? A ver ¡Uf! Tú no sigas, eh Tú no... Vale Sube por aquí A ver ¿Dónde está? Ahí arriba Tú tío Salta Me cago en todo lo que se menea Tampoco se acombre Vale, a ver A ver Puedes ir por aquí, ¿no? No puedo subir por el árbol ¿No? No puedo subir por el árbol Saltando de ahí al... No sé Eso lo vamos a dejar ¡Quita, hombre! Vale, a ver A ver Aquí varias cosas Vale, vamos a ver Varias cosas Pero... A ver, vale Vale Ahí Venga, tío Sí Tú tío Es que eres tonto, tío O sea, vale A ver, mate Nada A mí no me salto Pega, ¿sabes? Venga Venga Venga, por aquí Por aquí Venga A la derechita Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Vale Vale Ahí No Ahí A la izquierda Sube Y sincronizamos ¡Oh! Perfecto Qué guapo, ¿no? Yo tengo una curiosidad Quiero ir al mar ese O sea, el que hemos visto al principio de... De la sincronización Vale, pulsa Esto Más esto Y... Ah, no Espérate, espérate, espérate Y coge la hoja esa Venga, venga Sube más A lo más alto Ahora va a tener que bajar su normal Vale Tu tío, baja Madre mía Ore, ore Ore, creo que lo cogemos Y otro más Tres de quince Perfecto Hostia, qué parazón Se ha mutado Vale Eh, hay Aquí hay algo ¿Qué significa el símbolo este? Hmm, depende de donde lo mires No sé qué querrá decir Vale, ahí hay algo Un símbolo de la música ¿Por qué aparece aquí? Hostia, chaval Eh, me ayuda la gente, ¿no? Me ayuda Me ayuda O sea, los rebeldes esos Sin contratarlos te ayudan No, la verdad es que está guapo Eh Venga Frepa A ver, a ver, a ver Mere, cabrón Has pillado, eh Has pillado Has pillado Espabilado Déjalo cago Déjalo cago Déjalo cago Ay Por saco, chaval Dios Guacho Ostras Venga Venga, levanta, cabrón Perfecto Pues aquí hay un símbolo de la música Pero no sé qué quiere decir Vale, aquí está el cofre Oh Eh 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 Tú, tío Tú, tío Tú, tío Ahí abajo Ahí abajo Vamos, vamos, vamos No, tío No Vamos, vamos Vamos Eh Cogelo, cógelo Cogelo Sí Ostras, chaval 2-7 salomas Vale, ya sabemos que Que las hojas esas de música Son las salomas Vale, vamos a coger por último Ese cofre de ahí Que es el más complicado, ¿verdad? Uno Salvar piratas Libera a los piratas ¿Qué pasa, tío? Buah, chaval Ha pillado, eh Baja, baja, baja Vale, vale, vale Muere, muere, muere Mira, tú también No, no, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que van a por él Vale, perfecto ¿Olé? Sí, hombre Vamos a coger el cofre Que voy a apostar las cosas esas, eh Eh, estaba ahí, estaba ahí ¿Qué estaba ahí? ¿Ande más? ¿Ande más? Tú tío, eso Lo de los controles Lo llevo súper mal Voy a tener que mirar Venga, a ver Ahí está Perfecto 4 de 20 cofres Vale, gente Pues lo vamos a dejar Lo vamos a dejar aquí Espero que os esté gustando la serie Y bueno Pues Que lo votéis Like, favoritos Y hasta la próxima Chao Hola jugones Una vez más Volvemos hablando de War Thunder Y es que Por fin han abierto La beta pública De su Ground Force Y ya no podemos demorar más Al probar los tanques Y ya no podemos demorar más